8-7 minutos, quienes aclaman a Pedro Mezquita estuvieron a punto de concentrarse en las puertas de nuestro canal, de nuestra emisora, para pedir urgentemente su regreso. Lo bauticé como Mr. Frider, como el señor de los viernes y está aquí con nosotros, siempre trayendo novedades maravillosas. Pedrito, bienvenido. Y hoy en especial, porque hoy es un día muy importante. Se estrena a nivel nacional la película Free Color. Mira cómo me quedó esa, ¿no? Color Libre, creo que es. Es un documental sobre la obra de Carlos Cruz Díez. Y yo digo que es un documental sobre la obra, porque es más que un documental sobre la vida, es un documental sobre la genialidad, sobre lo extraordinario de su pensamiento casi fantasioso. Pero los que no fantasean no logran nada. Y para presentar ese documental que se estrena hoy a nivel nacional en todas las salas del país. Después voy ahí, una por una a las salas, pasando lista para que sepan dónde está. Nos trajimos nada más y nada menos Importated, desde Panamá, a Gabriel Cruz Díez, que es nieto del maestro Cruz Díez. Es además la persona que yo creo que más está manejando el legado artístico del abuelo y es el narrador de este film y coproductor de este film. Así que con ustedes, Gabriel Cruz Díez. Qué responsabilidad, Gabriel. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por darnos una ventana aquí para, bueno, para hablar de arte, de cultura y de esta película, efectivamente, que se llama Free Color. Es una gran historia, casi que narraba en primera persona. Es el abuelo, Carlos Cruz Díez, hablando de su obra y su obsesión para liberar el color de la forma. Para hablar del color autónomo, para hablar del color desprovisto de cualquier anécdota. ¿Cómo podrías describir el cuerpo de esta película, que además es dirigida por Beto Arbelo y que se estrena hoy? Se estrena hoy a nivel nacional en todo el país. Cola, saliendo de este programa a hacer cola en los cines. ¿Qué se relata? ¿De qué manera? ¿Cómo vamos a vivir a Cruz Díez? ¿Qué tipo de recorrido plantea? Mira, es un documental diferente. No es simplemente nace, vive y muere. ¿Cronología? Sí, habla de su vida, habla de la familia. Que la familia llama mucho la atención en el mundo del arte, porque normalmente los artistas viven una aventura solitaria. Entonces es contradictorio que tengas un artista trabajando con su familia. En este caso se muestra la familia, trabajando como un taller flamenco. Y por otro lado tienes una investigación científica con unos científicos de la Universidad de Caltech en California, tratando de desarrollar una obra que Cruz Díez siempre quiso realizar, pero que la tecnología y la ciencia no estaban listas para que esto se desarrollara. Así que es otra visión de Cruz Díez, es un poco más introspectiva, es un poco más reflexiva, es muy poética. Esto no tiene que ver con las películas que estamos acostumbrados a ver en el cine hoy en día, que todo sale volando y todo explota. Esto es muy poético y por eso es la invitación para que vayan al cine. La música, compuesta por Gustavo Duhamel, interpretada por Nela Roja, es una obra de arte en el cine. El entrevistador que es Edgar Ramírez, sale absolutamente brillante, hermoso, inteligente, genial. O sea, esta película tiene todo. Yo creo que es difícil explicar lo que quiere decir free color, yo no lo entendía. El maestro tenía una pasión, una intención de lograr hacer una obra de arte en el color, sin ningún contexto que lo sostenga. No hacer una obra de arte sobre madera, sino hacerlo en el aire, en el Pont Neuf de París, que es lograr hacer una obra de arte que la gente lo viera, pero que no estuviera basada en ningún soporte. Bueno, tiene que ver esta película porque es la cosa más genial. En un momento dado, uno de los investigadores de Caltech le dice, podríamos lograrlo haciendo un choque de ondas que, claro, creo que volaríamos completo París. Pero bueno, él siguió con su investigación y el final es impresionante. Por eso tienen que ir hoy, el documental para los que nos están oyendo en radio, Free Color, de Carlos Cruz Díez, dirigido por Alberto Arbelo, se estrena en todas las salas del país. Está en Caracas, en Líder, Trasnocho, Recreo, San Ignacio, Tolón, Atillo, en La Cascada, en el Zambil de Barquisimeto, Metrópolis de Barquisimeto, Zambil, Maracaibo, Costa Molde, Paraguaná, Los Paraguanenses, presente por allá, en Las Américas, Los Aviadores, San Vil, Valencia, El Orinoquia, allá en Puerto Ordaz, El Costa Mar, en Puerto Cabello. Oye, imagínate cuánto tiempo que no va uno para el cine en Puerto Cabello. Además, esta belleza, porque además Cruz Díez tuvo una cercanía muy importante con Puerto Cabello toda su vida, bueno, con toda Venezuela. En Puerto de la Cruz, en el Puente Real, en Margarita, en el Zambil Margarita, en el Parque Costa Azul, en el Zambil San Cristóbal, Zambil Paraguaná. Bueno, o sea, no hay excusa para no ir a ver esa película que se estrena hoy. O ese es un plan para llevar a la familia, a la abuelita, a los hijos, al perro. Hay una excepción para que entren animales a la sala de cine hoy. Pet Friendly. Mira, Gabriel, yo creo que a los venezolanos hay que recordarles la trayectoria de personas como Cruz Díez. Y solo el hecho de decir hasta dónde han llegado, de qué manera se les respeta, cómo ha dejado unas huellas una persona como tu abuelo, le hace mucho bien. Además, es muy necesario para la Venezuela de hoy. Totalmente. Y por eso es que tiene tanto sentido que esta película se inaugure en las salas de cine en Venezuela. El abuelo decía de manera súper orgullosa, yo creo que las cosas que más orgullo le generaba era que su discurso artístico lo había estructurado en Venezuela. Entre los años 50 y antes de 1960, cuando se muda a París, él ya tenía su discurso estructurado. Y él dice, y me fui a Francia, que era por donde pasaban las latitudes de la historia, las coordenadas de la historia, a debatir mis ideas. Porque ahí sí iba a tener una tarima para hablar de lo que yo estaba tratando de decir. Entonces, pero yo no fui a Francia, decía el abuelo, yo no fui a Francia a buscar una inspiración. Yo fui a debatir mis ideas porque todas se estructuraron en Venezuela. Entonces, ver la película aquí tiene todo el sentido del mundo. Es decir, además, no es una película sobre Cruz 10, no es una película sobre la familia, es una película sobre nosotros, nosotros los venezolanos. Esto es de verdad... En nombre de la familia estamos conmovidos y se los digo de verdad, es maravilloso que esto esté sucediendo ahorita, dos años después de que se hizo la película, por temas de pandemia, pero siempre confiamos que este es el momento preciso. Mira, esa alusión que hizo Pedro de Edgar Ramírez, ¿qué papel cumple él allí? ¿Cómo describirías esa estructura, sobre todo lo que se narra? Bueno, es que esto es una película hecha por los amigos del abuelo. ¡Wow! Desde Beto, Gustavo, Nela, Edgar. Edgar llega a entrevistar al abuelo y a hacerle esas preguntas de cómo se imagina esta obra que acaba de escribir Pedro. Y el abuelo más o menos lo que le dice es, es como unas burbujas de color en el espacio donde tú puedas transitar a través. Imagínate, dice él, como que si uno pudiese domesticar un audio laborial, que tú puedas generar una energía tal, con color, y que puedas transitar eso. Por supuesto, la cara de Edgar es así como... que le cuesta hasta entenderlo. Es una maravilla, porque igual con la música, o sea, eso es una película de amigos y tenía todo el sentido que... ¿A qué edad de tu abuelo? ¿En qué momento de su vida? ¿Esto fue un proceso lineal, la producción de esta película? Mira, el abuelo siempre dijo, desde que yo tengo su razón, y me lo decía mi padre desde su infancia, que él decía que su futuro era inmediato. Entonces, él siempre estuvo apurado. Entonces, él comenzó a repertoriar todo lo que hizo desde los años 50. Teníamos un pietaje importante de la película. Entonces, claro, cuando Beto llega, hace 3, 4 años, al taller en Panamá, a Articruz, y le dice, tenemos que hacer una película del maestro, mi papá dijo, sí, hay que hacerla, pero hay que hacerla ya. Comenzamos mañana. Y literal, al día siguiente estábamos todo el equipo trabajando para realizar la película. La película termina, y se inaugura, se estrena la película en un museo en Los Ángeles, en el LACMA, el día que el abuelo fallece. Entonces fue así como... Pero imagínate... No pudo comenzar antes, no pudo comenzar después. No solo cuando el abuelo fallece, me dice Alberto Arbelo que había 800 personas en la sala. Es el día del estreno, estaba Frank Gehry, estaba toda la inteligencia americana, latinoamericana del arte. Y en el momento que va a empezar la película, Gabriel llama a Beto Arbelo a decirle que el abuelo acaba de fallecer. Y él me dice que él sintió una especie de espíritu alegre, porque si algo tenía el maestro Cruz Díez que era alegre, volando encima de la sala. Yo me recuerdo una anécdota una vez en Pucuchí, es que él se compró una casa. Y el alcalde de Bailadores le da la bienvenida, y le dice que está muy agradecido al pueblo de saber que el maestro Cruz Díez va a pasar su última vez. Para mí no me esté matando. Voy a apuro. Yo no vine aquí a morirme. Mira, ahora recuerdo esa anécdota, esa increíble coincidencia. Esa increíble coincidencia. Bailadores fue un lugar muy especial para el abuelo. Tuvimos un taller allá, y eso lo invita Soto, porque Soto también tuvo casa allá en Bailadores, y le decía esto es un lugar maravilloso para retirarnos. Y después se veían, decía, bueno, no, mejor para venir, pase unos días de vacaciones, porque no nos queremos retirar. Un artista no se retira. Qué belleza. Vivir en arte no te permite retirarte. Mira, y ese estreno de Los Ángeles fue el único que se ha hecho antes de ahora. Ahorita va a estrenarse a nivel mundial. Esta película ya está vendida en Estados Unidos, en Alemania, Italia. Esto es una película que obviamente tiene una importancia por el contenido artístico y obviamente por ser el maestro Cruz. Y es que yo me acuerdo a los 14 años que íbamos de España hacia Francia en carro y de repente yo que soy bastante ignorante con arte, la impresión mía cuando llegamos a la frontera con Andorra, la entrada a Andorra, la bienvenida a Andorra es una gigantesca obra de Cruz 10. O sea, ¿sabes lo que es que tú? Ese inventario hay que recordárselo a los venezolanos. Bueno, en el documental lo van a ver, la estación de tren de San Quentán, las pasarelas de arte, los edificios por todas partes del mundo. El estadio de los Marlins. Bien, y bueno, y recientemente inauguramos hace tres semanas una obra muy importante para nosotros en Bogotá, en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en el centro de Bogotá, es un anillo de 30 metros de diámetro con 13 metros de espesor y es una obra que se intentó hacer desde hace 17 años, después no consiguieron los fondos, después sí se pudo gracias a Magdalena Arria. El hecho es que se inauguró hace tres semanas y además hago el inciso porque creo que es el momento perfecto cuando más tenemos que agradecerle a Colombia por todo lo que ha hecho con la migración venezolana que tengan ellos también un Cruz 10 que es tan nuestro, así como Andorra tiene un Cruz 10, así como Seúl tiene un Cruz 10, Colombia, Bogotá tiene una obra de Cruz 10. Francia tiene 300, vamos a decir. Oye, Gabriel Cruz 10, tenemos un Cruz 10 también aquí en el estudio hoy, eres una exquisitez tenerte acá, Pedrito, claro, Pedro, de verdad, es un lujo. es un lujo. Este novio es Ángel Horá, de Ángela, perdón, de Alejandra, oye, si será Ángela, perdón, de Ángela, de Alexandra, de Alexandra, está tomado. Oye, eso es verdad, con razón, ella me escribió, ella me escribió. Yo estoy tomando por televisión que no sean ilusiones que este muchacho está tomado, yo no estoy tapando a nadie. He envidiado, Pedrito, he envidiado, he envidiado, yo también estoy tomado, así que. Acaban de bloquear. Oye, Gabriel, qué maravilla, qué bendición tenerte aquí, que tu abuelo esté aquí, que tu abuelo pueda estar alojado hoy en el orgullo de tantos venezolanos desde cualquier lugar del planeta donde están sus obras, en esa inmortalidad, ya lo saben todos, a ver, Free Color a partir de hoy. Free Color en las salas de cine a nivel nacional a partir de hoy, el documental sobre Cruz 10. Gracias, gracias Pedrito, además por estas exquisiteces, me tiene consentido. Eso me hace pedirle la bendición, tío Pedro. Volveremos.